La reserva que hoy presentamos es para incluir un artículo transitorio en el cual lo que estamos solicitando es que se incluya la deducción al 100% de las prestaciones de previsión social. A partir de que entró en vigor la tóxica reforma fiscal en 2014, en su artículo 28, fracción trigésima, se establece que la deducibilidad de las prestaciones que otorgan las empresas a sus trabajadores, como los gastos efectuados por el patrón en favor de los trabajadores que tengan como objetivo satisfacer contingencias o necesidades presentes o futuras, y otorgar beneficios que les permitan el mejoramiento en su calidad de vida a sus familias, solo será hasta el 53% o el 47%, cuando antes de la reforma era del 100% de la deducibilidad. Algunas de estas prestaciones o gastos de previsión social son ayuda para vales, ayuda para transporte, ayudas escolares, becas, despensas en especie, gastos funerarios, guarderías, seguros de vida, actividades culturales y recreativas, entre otros. Además se limitó la deducción de las aportaciones hechas a los fondos de pensiones y jubilaciones. Esto sin duda ha tenido un efecto muy nocivo, ya que desincentiva la creación de planes de pensiones de las empresas para sus trabajadores. Esto puede hacer que hasta lleguen a desaparecer. En Acción Nacional lo dijimos y lo seguiremos diciendo, la reforma fiscal del PRI gobierno fue simplemente recaudatoria para llenar las arcas, no para mejorar realmente la calidad de vida de las familias. La propuesta que se presenta el día de hoy a esta tribuna nuevamente es para eliminar ese limitante en las deducciones personales y que se pueda volver a las propuestas del 100%. El estímulo fiscal que proponemos a través de la deducción de previsión social, sin duda tendrá un efecto multiplicador en la economía de este país. Durante el tiempo que estuvo vigente la deducción de previsión social, esta representó una medida fiscal eficiente y eficaz en beneficio de los trabajadores y también de los empresarios. Esto se llama, señores, ganar, ganar para los mexicanos. Compañeras y compañeros, necesitamos restablecer la responsabilidad fiscal y financiera de nuestro país. Promover un marco de entendimiento y cooperación económica que devuelva la confianza en la economía nacional e identificar las condiciones y políticas nacionales para el crecimiento con un empleo decente, sustentable y que genere prosperidad para todos los trabajadores mexicanos. Como legisladores del Grupo Parlamentario del PAN, junto con mis compañeros de bancada, insistiremos nuevamente y como cada periodo legislativo, en proponer esta y otras iniciativas fiscales para reafirmar nuestro compromiso con México, pero sobre todo con la mejora en la calidad de vida de los mexicanos que merecen tener un salario digno y adecuado, e incentivar la productividad y el trabajo bien remunerado de todos los trabajadores. Es cuanto. Gracias. Gracias. Gracias.